Lo que buscamos es realmente establecer esa hoja de ruta con participación multisectorial para que los proyectos que se lleven a cabo sean estudiados desde los mismos territorios y no solamente desde un escritorio. ¿Por qué? Porque esto no es solamente infraestructura, esto es un sistema. Y para que el sistema funcione y tenga sostenibilidad, requiere y necesita el comportamiento humano y ciudadano. ¿Cómo nos movemos? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestros territorios que hoy tenemos la situación que tenemos de nuestras ciudades con urbanas y políticas integrales de movilidad? Tenemos planteamientos de políticas territoriales no implementadas dentro de nuestra gran área metropolitana. Entonces, hay un crecimiento en el área urbana que se extiende a las periferias y esto genera metropolitana y con urbanación. ¿Qué pasa? Nos cuesta cada vez más llegar a nuestros espacios de interés, sean centros educativos, sea el trabajo, sean espacios de salud. Entonces, ¿cómo logramos optimizar un sistema de movilización cuando paralelamente nuestro sistema territorial se vuelve cada vez más disperso? Hay que aumentarle la cuota vehicular particular que sigue creciendo. Nos ha aprendido que ese es nuestro modelo de desarrollo, carocentrismo y las carreteras. ¿Cuánto le hemos invertido a infraestructura en carretera vial? ¿Por qué no logramos equiparar y equilibrar esa inversión en transporte público colectivo, en sistemas de transporte masivo? Porque la única forma que podemos resolver los problemas de congestión, tenemos que tener espacios más eficientes y para eso los sistemas colectivos son la clave. Nos queda muy claro que para poder llegar a todas nuestras metas de carbono neutralidad, para tener mejores condiciones de calidad de vida y poder darle a nuestros hijos y nuestros futuros de generaciones un espacio de vida con calidad, tenemos que priorizar movilidad activa, movilidad no motorizada y transporte público colectivo y masivo. ¿Qué necesitamos? Optimizar nuestro sistema. Jerarquizar las rutas, definir cuáles son las rutas primarias que van a ir al centro de San José, que van a tener prioridad a paso, altas frecuencias y tienen la capacidad de llegar a producir de mayor...